desde argentina wolves winter nos presentan su segundo álbum de larga duración con el título de medium son nueve tracks y una duración de 40 minutos tenemos una banda conformada por cinco integrantes belsebud nazgul en guitarra rítmica y vocales neviros en la batería orovas en la guitarra líder y backing vocals valefar en la otra guitarra y rakshasa en el bajo turno de trasladarnos a los tiempos hasta buenos aires de argentina para hablar nuevamente de esta banda de black metal wolves winter una banda que ya tiene 16 años de trayectoria si es que no estoy mal en el año 2021 yo tuve la oportunidad de comentar su primer álbum de larga duración un trabajo que me dejó con muy buenas impresiones un muy buen black metal de este true black metal no que nos ofrece esta banda y pues bueno ha pasado un tiempo prudente no apenas tres años para ya tener nuevo disco este nuevo lanzamiento tiene todos los estándares para convertirse pues en un trabajo que sea de calidad internacional esta banda ha venido trabajando de una manera muy consistente los últimos años de hecho en el año 2023 ellos grabaron su presentación en vivo que está subida en el canal de youtube black metal promotion live in buenos aires una muy buena presentación y dirá que y deja la banda muy claro no lo que es su propuesta también como es su aspecto visual ellos usan pues máscaras con atuendos así muy digamos a lo que sería un mortuary drape y también usando pues lo que es el tema de máscaras a mí me hace mucho acuerdo a bandas como por ejemplo los war kings muy interesante no ese aspecto visual siempre es muy importante que las bandas traten de diferenciarse no por lo menos por ese detalle y pues bueno lo musical créanme que me ha dejado nuevamente satisfecho este trabajo son apenas 40 minutos en su álbum pasado tuvimos una duración considerable no de prácticamente una hora y que tenía bastantes variantes era un trabajo que inclusive abordaba pues ciertos instantes instrumentales en este nuevo disco como que la banda ha simplificado ciertos tramos lo cual me parece bastante acertado este es un black metal si en estado puro un black metal con toda esa esencia primigenia lo primitivo del black metal se respira aquí pero lo fabuloso es que en primer lugar nos presentan una muy buena portada créanme que es una portada de mis favoritas de lo que va en este 2024 excelente el arte y excelentísimo es el logo de esta banda muy bueno para el aplauso el aspecto de lo que es la producción siempre va a cuidar buscar este sonido de la vieja escuela de todo lo que es el underground eso es lo que busca la producción pero que todo se escuche impecable todas y cada una de las cosas que están dentro de este disco se las perciba súper bien la banda nos va a ofrecer instantes de mucho este elemento blasfemo de este elemento rabioso especialmente por este apartado de lo que es las vocales unas vocales que son súper demoniacas de estas vocales harsh que uno sí efectivamente las puede encontrar en prácticamente todas las bandas de black metal pero hay ciertos tramos de este disco que se hacen bastante agradables y diferenciadoras especialmente por una especie de coros que la banda ya ha venido manejando igual en su álbum anterior los coros los realiza el segundo guitarrista o el guitarrista líder son unas vocales un poco más graves que tratan de mostrar un carácter aún mucho más infernal a este trabajo que escupan este veneno que sea mortal así es como se luce este tipo de vocales y si hay ciertos tramos de este álbum donde podemos percibir una especie de vocales que yo les puse de apodo como que fantasmales son vocales limpias una especie de coros en el track por ejemplo el octavo black light of calmana una muy buena canción de hecho es una de mis favoritas de este álbum y que hace que el disco también gane en cierta diversidad no la banda no es que sólo centra su fórmula o su receta en expresar pues este black metal así rápido contundente ellos van variando muy bien de ritmos de lo que es los tempos los manejan bastante bien pero especialmente en estos tramos no donde uno percibe otras texturas en cuanto a lo que es vocales bastante bien otro dato también importante es que en cuanto a lo que es la producción incrusta ciertos arreglitos que son mínimos no de ambiente así medio que desolador fantasmagórico escalofriante eso es algo que se agradece mucho y le da pues ese gustito a trabajo de metal extremo no también vamos a poder percibir acá una gran manufactura en cuanto a lo que es la batería créanme que le sentí mucho mejor elaborada que en su álbum pasado en el álbum pasado como que fue una batería que cumplía súper bien acá como que el batero se decidió a hacer más arreglos en cuanto a lo que es los platillos especialmente lo que es el ride y los blast beats se lucen acá muchísimo muy buenos no gran sonido de lo que es el doble bombo sin tampoco pecar de exagerar no de sobreprocesar el sonido que tenga demasiado este toque punch diría que la batería se equilibra muy bien con lo que es la caja y lo que es el hi-hat especialmente en estas partes que son blast beats no y en estos momentos que son más digamos desacelerados también podemos percibir esta manufactura tipo que punketoide algo que también la banda ha trabajado anteriormente y que bastantes bandas pues usan este elemento y se hace bastante agradable de hecho en estos instantes no donde la banda elabora este tipo de ritmos es imposible que uno no cabece o sea si a ti te gusta el metal extremo inclusive la gente que no esté tan familiarizada con el black metal el metal negro el metal extremo yo diría que les puede estar gustando mucho no porque son ritmos pegajosos y que a ti te hacen mover el cuerpo sí o sí las guitarras se comportan a la altura las guitarras nos ofrecen este sentimiento embalado especialmente como comienzan el trabajo y como nos van ofreciendo también en ciertas otras canciones como por ejemplo la tercera bornless and deadless es una canción que empieza así salvaje no contundente haciendo siempre el uso de lo que es este elemento clásico del black metal de tremor piquen con notas simples de ahí ellos también nos ofrecen por ahí ciertos arpegios en ciertas canciones y en sí nos regalan este tipo de melodías que igual no son infernales son escalofriantes es un trabajo que la mayoría del tiempo eso sí va a ser muy rápido va a tener esta chispa esta contundencia que siempre uno demanda de un trabajo de black metal no con ciertos parajes un poco más sombríos un poco más desoladores como que más pausados pero de ahí en más las guitarras siempre nos van a ofrecer pues esta salvajada estos momentos de mucha intensidad con revoluciones muy altas no y también como empiezan en otra de las canciones que me pareció bastante destacada es la quinta flame of ghost muy buen track de las mejores canciones de este álbum que yo les recomiendo un montón que escuchen por lo menos de estas canciones el bajo igual muy bueno se lo percibe bastante bien y si en términos generales es un trabajo que 40 minutos es corto la banda sí que va al grano digamos que no se va tanto por las ramas como lo que fue en su álbum pasado pero créanme que si me sigo quedando con su anterior disco por lo menos por un pelito más nada más solo es por gustos pero sin embargo nos están presentando un gran trabajo gran nivel dentro de lo que es el black metal el metal extremo sudamericano latinoamericano es un disco que está a la altura en todos los sentidos muy buen trabajo de composición hay muy buenas armonizaciones de guitarras gran expresión de las vocales bajo batería y también con lo que es el aspecto de portada que como les digo me ha encantado especialmente este detalle y en sí tenemos muchos puntos altos y que yo sí que les recomiendo un montón que escuchen este trabajo black metal argentino gran trabajo de los wolves winter su segundo álbum de larga duración